...sonido espectacular a Sumas Perú y lo vamos a recibir con palmas renéticas Muchas gracias por estos amadosos, queridos hermanos ¿Qué más hay que interpretar? Introducción ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es el saludo de la banda de músicos Gran banda de orquesta Sonido espectacular Sumas Perú ¡Suscríbete al canal! 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 Segundo tema a interpretar Homenaje a Yunguyo ¡Vamos! 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 El saludo a su señor director musical, Juan Mateo Reyes. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! Señoras y señores, la gran participación de la banda orquesta sonido espectacular Sumag Perú. Tercer tema, fantasía y edad guay. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Señoras y señores, grandiosa participación de la banda de músicos, gran banda orquesta, sonido espectacular Suma Perú. Suma Perú Suma Perú Suma Perú Suma Perú